¿Ya ves? ¿Dortas está prendido? Gracias, gracias Horacio ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes con este trabajo que terminaste de hacer? Contento por el final de la novela el domingo Nos fue muy bien A la gente le gustó el final, le gustó la boda, le gustó la pareja Así que contento Oye mi querido Horacio, ¿y cómo viste también la se presentó a la gente? Porque vimos que se volcó la gente con el final de la novela Sí, mucha gente no se lo esperaba Y estuvo bueno Porque lo que vimos en redes fue muchos saludos de amor Y la gente estaba contenta Y que hagan cosas otra vez con galas Y que estuvo bueno, muy divertido Una persona que siempre se ha mostrado con la verdad De los medios de comunicación Por favor, no te gustaría entrar a la gente Porque va a entrar y va a salir gente Y tú amablemente, por favor No lo creen a Galamontes, ¿no? Perdón, ¿eh? Honestamente, por favor Gala no tiene nada que ver Gala no Gala está haciendo sus cosas, su trabajo Somos compañeros, amigos Pero no, no estoy con Gala Oye, ¿qué opinas de lo que publicó la revista? Ya ves como ya empezaron a decir Que andaba con... Que Marimar andaba con un productor Que esto, que lo otro Pues inventos Cosas que ya dicen en ese tipo de revistas Nada más Pero si no da triste, ¿no? De Galamontes Porque ya ha sido muy recurrente Pues sí, siempre me agarran Pero bueno, no pasa nada Oye Horacio, parte de... Sin duda triste El que todavía existan comentarios En contra de las mujeres En contra de que quieran manchar Pues bueno, la imagen, ¿no? De estas dos celebridades Sí, celebridades y bueno, incluyendo Ustedes lo saben, ¿no? Lamentable que hable mal de las mujeres Sobre todo porque esto Esto genera precisamente el bullying Precisamente Y sobre todo ahora Contra la mujer Sobre todo con este tipo de publicaciones Oye, un poco Podría salirte allá afuera Para que pueda atardar Y seguirnos con el más historia Vale Acá está bien Gracias, Horacio Está lindo Gracias, de verdad Nada ¿Qué preguntaron? Que sí Esto, evidentemente Con este tipo de publicaciones Con lo que se dice Evidentemente Con Juzgar a las personas En este caso a la mujer Que ahora al día Es un poquito grave Esta situación Sí, pero lo siguen haciendo Lo siguen haciendo Y siguen escribiendo cosas feas Involucran gente O sea, el día que yo esté con Galas Y estoy, lo voy a publicar Sí, ya saben Claro El día que esté con otra mujer Lo voy a publicar Porque ya saben cómo soy Pero que inventen Que me relacionen gente Si no está bueno O sea, yo me terminé con María Porque terminé con María Punto Ya está ¿Te llegan a lastimar Todo este tipo de publicaciones? ¿Te llegan a causar algo? No, no O sea Molestan como Lástima Que estemos O sea, no aprendimos nada El mundo se paró Nos paramos todos Y seguimos con la maldad Seguimos atacando Evidentemente no aprendimos nada Porque este momento Era para entrar acá Y aprender No aprendimos nada Sin duda un virus Un virus que nos vino a cambiar ¿Cómo te encuentras tú anímicamente? Pues bueno, tras todo esto Muy bien Estoy muy bien Terminando los dos proyectos Tanto de Amazon Como de Televisa Ya con proyecto nuevo No puedo decir cuál es Pero yo estoy ahí En un proyecto nuevo Feliz Que empezamos pronto Así que ahora me voy a Argentina A ver a mi hijo Más que feliz Y... Nada Porque todo nos deja un aprendizaje De esta relación ¿Qué es lo bueno que tú sabes? Cosas hermosas Que me quedan en mi corazón Cosas muy bonitas Una gran maestra para mí Ahora, ¿cómo van las grabaciones Del juego de las llaves? ¿Cómo qué? Las grabaciones del juego de las llaves ¿Cómo ha sido grabar con Alejandra Guzmán? Bien, muy linda Sí, lo máximo Por ahí se dijo Que supuestamente Ella tuvo ahí Un altercado con un productor Que al parecer Estaba drogada O algo así Esas preguntas Son las que hacen mal Esas se publicaron una revista Pero esa revista Es la que publica Cosas que hacen mal Y tú vienes a... O sea, la pregunta con Alejandra Estuvo increíble Después, esa pregunta Pues como que ¿Drogada? ¿Para qué? Ni el caso Eso es lo que no está bueno, ¿ves? Qué bueno que no lo dices Porque finalmente Ahora eso es Es parte de, como tú dices De lo que publican Y de pronto Pero no está bueno Yo no soy nadie para hablar No soy nadie para juzgar Y si ella se lo requiere Que haga eso Yo nunca vi nada No te voy a responder eso Porque no Se me hace que no Y no se me hace la pregunta Ni al caso Con Alejandra Guzmán Para mí Que es una ídola divina A grabar con ella Pero a ver un día En un set Divinísima Hasta las 5 de la mañana Ya está Eso es lo lindo Esa es la nota que hay que quedarse No, si se drogó Se pilló con un productor Ahora que viajes a Argentina ¿Cómo vas a disfrutar De esos días Con tu hijo? Pues estar Mucha calidad con él Porque hace un año Que no lo veo De estar con él todo el tiempo Primero a la Patagonia Estar en Buenos Aires Disfrutarlo mucho Y volver aquí Porque hay un proyecto largo Que seguir ¿Usted quedará hace un buen tiempo? Dos semanas Dos semanas Un 14 de febrero Totalmente diferente Disfrutando del amor de tu hijo No, el 14 voy a estar acá Porque me voy el 25 Así que el 14 disfrutándolo conmigo Con amigos Estar en paz Te hemos visto muy bien Haciendo yoga Muy bien Buen paz y todo Yoga, buena alimentación El cuerpo es consecuencia de eso Señando las carnes Pues sí, un poco Un poco Porque la vanidad, ¿no? No más de lo que se va a ver En el juego de las llaves En septiembre, ¿no? En septiembre sale la temporada 2 Y en octubre empezamos la 3 Así que Es un año Con trabajito lindo Chicos, gracias Gracias Gracias